El Partido Piquetero El Partido Piquetero Lo que nos convoca es un poco charlar el tema del impuesto a las grandes fortunas que obviamente ha presentado el frente de todos y que sorpresivamente algunos sectores de izquierda realmente no quieren acompañar. ¿Cómo es posible que desde la izquierda no se acompañe un impuesto a las grandes fortunas? Es que si no bancas el aporte extraordinario de las grandes fortunas, no soy de izquierda. No hay nada más de izquierda que plantear que frente a una crisis los ricos pongan la plata y que por lo tanto supamos aligerar los efectos de esa crisis generada por la pandemia y que los que peor están no recaigan sobre sus espaldas toda la situación económica. Por lo cual me parece muy importante sobre esa base decirle a todas las militancias de izquierda, a todas las luchadoras y los luchadores populares que la izquierda sí va a bancar el proyecto de ley. No solo porque, por ejemplo, como partido piquetero vamos a estar en la caravana de las militancias mañana a las 18 horas en el Congreso para bancar el proyecto, sino también porque dentro del frente de todos hay diputadas y diputadas de izquierda que van a estar en el Congreso y van a votar a favor. Como Itay Hackman de Patria Grande, Alderete y Caliba del Partido Comunista Revolucionario, la corriente clasista y combativa, Federico Fagioli del Movimiento Popular La Dignidad y también del frente de Patria Grande y son parte del frente de todos y van a votar a favor. Entonces me parece que también el martes mañana va a ser un antes y un después, mañana va a ser un punto de inflexión en la izquierda en Argentina y que la militancia izquierda, bueno, no tiene que seguir a dirigentes, dirigentes que mañana no van a bancar el aporte extraordinario de la grande fortuna, así que tenemos que construir una nueva izquierda por varias organizaciones que no somos nuevas, pero que ahora mismo nos planteamos como un canal para que todas estas compañías y todos estos compañeros tengan un puesto de lucha, un puesto de militancia para pelear por todas estas causas populares, el aporte extraordinario a las grandes fortunas y muchos más. Bueno, Juan, la verdad que es muy auspicioso que ustedes estén empezando a trabajar, que estén empezando a unirse, porque es cierto que hay una izquierda tradicional, una izquierda obtusa, podríamos decir, que elude los grandes temas nacionales y populares, y hay otra izquierda que permanentemente trata de discutir, de dar un debate, de estar abierta a las posibilidades que da la realidad. Y es muy importante que ustedes estén haciendo eso. La verdad es que coincido contigo en que la izquierda no está quien se pone el cartel, quien hace la bandera más roja, sino quien puede llevar adelante proyectos que cambien la vida de los trabajadores, que mejoren la vida de los que están más abajo. Así que, bueno, muy auspicioso esto. ¿Y cómo ves que los militantes de... porque ustedes vienen del trotskismo, ¿cierto, Juan? Así es. ¿Cómo ves a la militancia de este sector político si hay un debate, si hay una discusión sobre estas cuestiones? Sí, sí, hay un debate muy grande. En las redes sociales se ve muy claramente. En las respuestas a las publicaciones del asilo dirigente de Frente Izquierda, muchas y muchos de sus votantes, de sus simpatizantes, les están transmitiendo que están descontentos con esta decisión y que banca el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Así que esas compañeras y esos compañeros los convocamos a venir mañana a la caravana. Aparte, la caravana es de las militancias, porque mañana no solo se vota el aporte extraordinario, también se vota la ley de fuego para evitar la especulación inmobiliaria y financiera con los terrenos que sufren incendios, se vota la ley Yolanda para capacitar en la administración pública cuestiones medioambientales y aparte mañana van a marchar muchas compañeras planteando la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo después de que Alberto cumplió con su promesa de campaña y el gobierno nacional anunció que lo van a mandar a discutir en el Congreso este año. Por lo cual, son muchas las banderas populares, las causas justas por las cuales nos vamos a movilizar mañana en la caravana de las militancias y creo que... ¿A qué hora, Juan? ¿De dónde sale? Contanos un poco de esa caravana en apoyo. Bueno, el punto de concentración que nos va a unificar a todas y a todos es a las 18 horas en el Congreso. Después cada organización, cada sector tiene su propio punto de encuentro. Nuestro punto de encuentro es a las 17 horas en Avenida Jujuy y Avenida Belgrano. Y finalmente vamos a concluir 18 horas en el Congreso con vehículos para respetar el distanciamiento social para tener en cuenta que hay que tener, por más que hayamos pasado del asco al dispo, para tener en cuenta todas las medidas de distanciamiento social y los cuidados necesarios dado que todavía tenemos la pandemia frente a nosotros y, bueno, que nos tenemos que cuidar. Pero también sabiendo que es un momento de celebración, porque la verdad que a mí me pone muy contento que finalmente en la Cámara de Diputados vaya a discutir el aporte de las grandes fortunas y todas las discusiones que se van a dar en el Parlamento, en el Poder Legislativo en estas semanas. Creo que es un motivo para celebrar, para reunirnos, para convocarnos, para manifestar. ...del aborto y la verdad es que es un proyecto que viene de una lucha larga, larguísima, del movimiento de las mujeres, del movimiento feminista. Y yo siempre quiero reflexionar y hacerle reflexionar a los oyentes que las cosas que a veces parecen lejanas e imposibles, cuando uno lucha y uno mantiene la vocación de luchar, finalmente tienen resultado. A veces parece que no, a veces parece que el resultado es muy lejano. Pero este es un ejemplo, el del aborto, el de la lucha de las mujeres. Me gustaría una reflexión tuya respecto de ese proyecto del aborto libre, tatuito y seguro. Bueno, como vos decís, es una lucha histórica del movimiento de mujeres y disidencias de nuestro país. En ese sentido, me parece que lo primero que hay que destacar es que hay una decisión política del Poder Ejecutivo de impulsar el proyecto, lo cual es una gran diferencia con el gobierno anterior, que según el propio Federico Pinedo, trabajaron explícitamente para bloquear su aprobación en el Senado. Ahora tenemos una situación distinta, y por lo tanto tenemos mejores condiciones políticas, hay mejores condiciones políticas para lograr la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En función de eso, creo que hay que saludar esto como una gran conquista, y bueno, con más razón aún, con ese objetivo también, convocar a la caravana de las militancias del día de mañana. Trabajando con Juan Marino y el Frente de Todos, y es una alegría tenerte con nosotros, a la marcha mañana a las 18 horas al Congreso, para apoyar todas estas iniciativas. Juan José Belomo, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, le quería preguntar a Juan un tema que parecería que ya se fue de agenda, pero que tiene que ver con el tema de tierras. ¿Qué sensación te dio lo del tema de Echeverre? Más allá de que, bueno, obviamente era una disputa familiar, pero bueno, se presentaron una cierta cantidad de elementos que planteaban la posibilidad de un proyecto como el Proyecto Artiga, bueno, había una cantidad de elementos que daban un poco de esperanza por este tema de las tierras, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el gobierno nacional, y particularmente el gobierno provincial del que formo parte, porque soy parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, estamos trabajando para garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda, de hecho Axel Kicillof, en el marco de todo el trabajo que estábamos haciendo para resolver la toma de Guernica, efectivamente lanzó el plan bonaerense de suela, vivienda y hábitat para crear lotes con servicios y un plan de viviendas populares, y eso ya está en ejecución, ya tiene el presupuesto asignado, por lo cual se está trabajando efectivamente para dar satisfacción a lo que es un reclamo histórico, y ante cada situación donde hay familias en situación de vulnerabilidad que se manifiestan de una forma u otra, incluso que participan de una toma para conseguirse un lote, para conseguirse un terreno, intervenimos con esa lógica, que quienes lo necesitan puedan tener acceso a su lote con servicios y a su producción habitacional. ¿Cuántos lotes con servicios van a ser, Juan? Bueno, el proyecto del gobierno de la provincia de Buenos Aires estipula 85.000 en una primera etapa, lotes con servicios. En el caso del presidente Perón... ¿Es importante? Sí, totalmente. Y en el caso del presidente Perón, 3.000 lotes con servicios, lo cual supera la cantidad de familias que había en la toma de Guernica y justamente para abordar una problemática que no solamente afecta a las familias que estaban en la toma, sino a muchas familias de presidente Perón en general. Juan, te hago una consulta, ya que no hay demasiada publicidad de este plan en los distintos medios. ¿Esto está en coordinación con las intendencias o lo maneja la gobernación de manera directa? Se formó una unidad de tierra y vivienda a cargo de la ministra de Gobierno, que es Teresa García, integrada por varios organismos provinciales, entre ellos la subsecretaría de Hábitat, que está a cargo de Rubén Pascolini, que es parte de nuestro ministerio. Y esa unidad de tierra y vivienda trabaja en coordinación con cada municipio para, en común, poder elaborar todos los proyectos para poder llevar adelante este objetivo, que es la creación de los de buenos servicios y la construcción de viviendas. Bueno, espectacular. La verdad que es algo que nosotros venimos permanentemente apoyando. No puede ser que en un país como el resto, con semejantes extensiones, haya gente que no tenga un espacio donde vivir. Y la verdad que estamos muy orgullosos de esa medida. Y, bueno, te convocamos también para cuando eso esté en práctica, que ya tengamos los primeros resultados visibles, poder llegar a difundirlos, ¿no? Porque es una buena noticia para nuestros militantes, para toda la gente que está en este campo nacional y popular. Bueno, mirá, ahí, por ejemplo, en la Toma de los Hornos, que es una toma muy grande, de 107 hectáreas, ya está en marcha el plan de urbanización y ya se asignaron los primeros lotes a las familias de la Toma de los Hornos, del predio de explanadores. Por lo cual, ahí ya tenés un primer resultado. En la Toma de la Viviana, en Moreno, nosotros como Ministerio de Desarrollo de la Comunidad asistimos al municipio en la relocalización de 128 familias que ya se relocalizaron a lo que van a ser sus lotes definitivos en el barrio de los Manantiales, dentro de Moreno. Por lo cual ya, efectivamente, en distintas situaciones estamos articulando con los distintos niveles de gobierno para poder dar una respuesta y estamos dando respuestas. Viene el caso incluso del presidente Perón de Guernica, a la familia que firmaron el acta de acuerdo con el gobierno, no solo las que se retiraron antes del desalojo, sino después del desalojo, las que manifestaron que no conocían la propuesta. Ya son 925 familias las que firmaron el acta con el gobierno provincial y ya están recibiendo distintas soluciones habitacionales. Incluso estamos articulando con las delegadas y los delegados de esas 925 familias para promover también el curso de capacitación laboral y de formación profesional, también para promover la inclusión laboral, el acceso al derecho al trabajo. Por lo cual es un abordaje integral para garantizar que se respeten todos los derechos constitucionales de esas compañeras y esos compañeros. Bueno, es una gran información la que nos da de distintos lugares donde se está gestionando en forma directa. Que estés vos, que estés Pascolini, que esté el Cuervo, a nosotros nos genera una gran confianza. Sabemos del compromiso, sabemos lo que piensan y sabemos lo que sienten. Así que recíprocamente te agradecemos tu participación en el programa y tengan nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento para cualquier otra cuestión que quieran difundir. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.